Tero, amor Fuck, I'm the one man homie, they son Next in line, she loves at my competition Wanna be a MC, da mucho trabajo When it comes to my flow, trust me, that's loco Fuck, I'm the one man homie, they son Next in line, she loves at my competition Wanna be a MC, da mucho trabajo When it comes to my flow, trust me Estoy acostumbrado a bailar Entre el gamma 1, tipo, right now A entrar, pa' soltar toda la vaina Batear, para que esto no decaiga Vengan a entrar, aunque otros digan maignar Una trompeta, negro como una gaita No me quieren ver bien, quieren que caiga Yo me puedo caer, ma' de fat time Pero regreso después para tumbarla No tengo el don, pero sí tengo el funk Puedo sonar sucio, negro en ese telefón Suena ese cron y se prende el calefón Negro, yo no vivo el trunk, pero quemo como alcohol Todos estos gatos posan para la alfombra Se rompen los cristales y toman forma Se combate este gancho para la bomba Vine a darlo todo en negro, porque no hay más Hay cual, a dónde vayas No, que, ella, no, que, no buscas Hay cual, a dónde vayas No, no, no buscas Hay cual, a dónde vayas No, que, ella, no, que, no buscas Hay cual, a dónde vayas Puro flow, killa, negro que va a venir De sangre caliente, negro como un marroquí Es un buen intento, pero yo le pongo fin Este es mi invento, negro y yo lo hice así No te tengo fe, no gimmicks Son tres gatos locos hablando de estos riles Tu nombre es de pila, no asustas, hay alta fría Hago magia con poco, boy, y no uso las filas Solo tengo siglas, paso estas versos Te abro la pupila pa' que veas esto Te pongo las pilas y escupo gestos No me jable de mierda porque no me presto Como el agua de un manantial Pichas, niggas, no lo pueden ni lograr Quieren sudar como quieren jugar Con el flow de Tarzan en esta jungla Da igual, a dónde vayas No, que, ella, lo que le pasa Da igual, a dónde vayas No, no buscas Da igual, a dónde vayas No, que, ella, lo que le pasa Da igual, a dónde vayas No, que, ella, lo que le pasa Esa no es mi problema, fiera ¡Suscríbete al canal!